Hola Chis, bienvenidas Estamos conversando, Chis Pero estamos conversando ¿Me dejas? ¿Puedo interrumpir tu conversación? ¿Ya ves? Pero es que está muy mal eso que has hecho, muy mal la educación Pero yo no estoy hablando con ustedes, estoy hablando con mi celu Bienvenidas Bueno, estamos martes 10 a las 11 y 20 Es decir, faltan 40 minutos para que sean las 12 y sea el cumpleaños de la Chi Yo estoy empillanada Lista para pasar las 12 Continuando con el vlog, ¿a dónde decidimos venir? A las 12 A las 12 Y ya están las 12, la Chi está pasando las 12 en la Zango Oye, ¿quién hizo este celular? Hemos venido a la Zango a comprar unas hamburguesitas porque teníamos mucha hambre Y acá está la Chi pasando las 12 en la Zango Les voy a enseñar la Zango Ahí está esa Nelly Su nombre aún es un misterio Y esta es la Zango Y ahí están nuestros pancitos Y ahí está la Chi cumpleañera ¡Eeeeh! No, pero si murió su hijo Si no hubiera tenido la Zango, su hijo no hubiera muerto Ah, porque paró por eso No sé si paró para ir al baño Acabamos de llegar de la Zango Mami Feliz cumple, feliz cumple Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Abril le estaría diciendo eso está malito Feliz cumpleaños a ti Abril le estaría diciendo eso está malito Vamos a cantar de nuevo como cantería Abril 1, 2, 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Aplausos Happy birthday Anita La huerfanita Happy birthday to you Para 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 Cumpleaños feliz Feliz cumpleaños a ti Cumpleaños feliz Feliz cumpleaños a ti ¡Bravo! Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! Les dejé algunos clips de lo que hicimos que en verdad fue estar con unas amigas, conversamos, comimos cositas, súper tranquilo pero fue una noche muy linda así que he tenido un muy lindo cumpleaños y no les había mostrado unas sorpresas, se las tengo que mostrar para continuar con el video. ¡Suscríbete al canal! Jota ahora tiene que cantar. ¡Canta, canta Jotito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, status. Son las 12 y 20. Oficialmente es mi cumple hace 20 minutos. Un plan... Son las 12 y 42. El tiempo pasa más lento cuando siento que es mi cumple. Pero bueno, un plan fallido. Lo que pasa es que yo siempre tengo mala suerte. En mi cumple todo el mundo siempre está ocupado. Entiendo porque es una fecha. Es una fecha complicada, ¿no? Pero no pasa nada. Lo que hemos decidido es que vamos a ver Rebelde Way, que es la serie que he estado viendo ahorita, tomando un binoco. Y Jeffrey tiene la consigna de no dormirse hasta que yo me quede dormidita. Y mañana vamos a ir a tomar desayuno y luego yo tengo show. Aquí está la Chi. Y Jota está por ahí. Así que nada, les vamos a seguir mostrando. El día la verdad es que yo estoy contenta porque quería pasar las 12 así como que tranqui, en familia. Bueno, en mi casa. Porque igual estoy un poco cansadita. Así que... Buenos días. Ya es oficialmente 14. Bueno, desde ayer ya era 14. Pero hoy ya es de día. Les había contado que tenía show. Pero he pedido permiso para llegar un poquito más tarde. Y estamos yendo a desayunar. Cota, que se acaba de dormir mi mamá y la Chi. Y yo, obviamente, la celebrada. Y ya después voy a ir a mi show. Así que les vamos a ir contando. Vamos a ir a Don Mamino. Yo quería ir en verdad a Caleta Dulce, que es un lugar que está en Barranco. Pero no es muy grande el espacio. Entonces dijimos, mejor... Este... Vamos a un lugar donde entremos más... Como que personas. Y haya más variedad de alimentos. Así que... Estamos yendo a Don Mamino a desayunar. Y por el cumple de la Chi hemos venido a tomar un desayunito. Este tamal es nuestro favorito. Y este pancito con chicharrón. La güera se ha pedido lo de siembro. O sea, bobo frito. Aquel hija que siempre hace buenas elecciones. Estamos yendo. Oh ¡wow! ¡Wow! ¡Richard Bacada! ¡Qué linda! ¡Wow! Justo yo estaba pensando que necesitaba una cartera chiquita porque ya las que tenemos están visitas. ¡Excelente! Che, tú tienes la mochila y yo la cartera chiquita. ¡Linda! ¡Qué gracias mamita! Me ha gustado mucho mi regalo. ¿Te gustó? Sí, ¿verdad? Ya lo había pensado, había visto que estaba mucho. Se lo hacía bien para mis telas. ¡Está linda! Sí, está linda, linda, linda. Y el color me gusta mucho y está espacioso. ¡Suscríbete! ¡Grupo, grupo, manos! ¡Sau! ¡Ya para irnos, ya! ¡Sau! ¡Para irnos que ya va a terminar el show! ¿Chicas, están listas? ¡El último Sau! ¡El último Sau vamos todas! ¡Toma Sau! ¡El último! ¡Va a salir a cantar Latinoamérica! ¡Te lo voy a filmar! ¡Lo voy a filmar, Pablo, también! ¡Por el cumpleaños! ¡Suerte, chicos! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Púrate, Pablo! ¡Uno! ¡Uno, patón! ¡Puerte! ¡Uno, dos, tres, patán! ¡Patán, patán! ¡Uno, dos, tres, patán! ¡Sau! ¡Uno, patán! ¡Uno, patán! Pero ahora prometo no dejar de escribirte todos los años ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno, Manolito! Trixie, Sparky, Dusty, misión cumplida ¡Yee! Ah, lo olvidaba Manolito, ¿qué querrás este año? ¿En serio puedo? Pero solo uno, ¿eh? ¡Ana! ¡Que Perú gana el próximo Mundial! ¡Yee! Bueno, chiguis, ya es el momento de la fiesta Bueno, no es temprano todavía Les voy a mostrar la fiesta porque a ustedes les gusta que les pasemos los datos Así que atentos porque todo va a estar en la cajita de información Igual, si nos siguen en Instagram van a poder ver etiquetadas a las marcas Si es que están interesadas, les voy a contar Aquí están estos bocaditos que son bocaditos saludables Son de Berry Salisol También hemos puesto como ya la chanchada para que quiera chanchada ¡Ay! Estos cupcakes también que están buenazos Estos cositos que tienen como frutos secos Que son de La Morada Que es una tienda que bueno, también venden las cositas de Berry Salisol Los brownies que son buenazos Que son de Harim Y bueno, les voy a enseñar por aquí lo que hay Ahí está, por si no los conocen Gesanelli ¿Qué es? ¡Oh sí! ¡Gesanelli! ¡Están jugando! ¡Esto está pronto para ganar! ¡Sabe, sabe! ¡Sabe! Los globitos que son de Globilandia Ahí está el otro Y la piñata que también nos dio la pina Que está muy bonita Y también tenemos jueguitos Tenemos esto que es para hacer shots Que es de Juega Lima Y esto Y por acá, como ven, hay un jello Y este va aquí lindo también Que les voy a dejar por aquí el Instagram de la marca Que no sé si usted va aquí Para que tomanos muchas cosas Estaba listando Para salir volando Parece que cambiaron los planes hoy Tengo una fiesta hoy en casa Con esa muchachita que me gusta Si quieres empezamos en la sala Y terminamos dentro de la lucha Tengo una fiesta hoy en casa Con esa muchachita que me gusta Si quieres empezamos en la sala Y terminamos dentro de la lucha me trajo a la tuya a la tuya ya bien 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 a caer 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 una caer a caer Es una señal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para tu hija! ¡Para la madre! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Arriba! ¡Cánteme normal! ¡Para la madre! ¡Esa no es! ¡Esa no es! ¡Capella! 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 ¡Una yoga se enturbe! ¡Javier Pérez! ¡Pérez! 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 ¡Silencio! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you.